Y es lindo pescarlo un sábado a un hombre que siempre está como crañando cosas y que no puede parar. Es un día en el que está un poquito más tranquilo. Estamos hablando de Peter Alfonso, un hombre que por más que ahora estás volcado a ser actor, me imagino que ser productor es algo que te sale del alma, ¿no es así? Sí, hola Catalina. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás en este sábado? ¿Bien? Bien, perfecto. La verdad que bien, descansando un poco, pero sí, productor siempre está, por suerte, así que comparto las dos cosas. Esto de ser actor, ahora de ficción, porque por ahí en el teatro estoy un poco más canchero, ya son varios años, pero bueno, lo que me tocó este año con Esperanza Mía... ¿Te lo esperabas? ¿Te lo esperabas esto, Pedro? Lo tenía muchas ganas. Cuando empezó todo esto de showmatch y bailando y que empecé a salir en cámara, siempre fue como un sueño. Siempre tenía las ganas, por lo menos, de hacer un bolo, de aparecer hermoso. O sea, algo que me divertía. Bueno, pero haces más que eso. Sí, no, fue tremendo. El personaje es hermoso. Y encima me tocó entrar en un grupo que es bárbaro. Primero, que es una tira muy exitosa. Y segundo, un grupo que me recibieron muy bien. Fueron todos muy generosos. Siempre me están dando una palabra. No sé, me refugié mucho en todos los que saben mucho de esto, como es el caso de María Fidelía, Tomás Fonsi. Entonces, para mí es un placer. Voy con una sonrisa a grabar todos los días, a pesar que es a las 7 de la noche, la noche de la mañana, cosa que no estaba muy acostumbrado. Pero no, lo estoy disfrutando muchísimo. ¿Seguro? ¿Ibas a participar de los shows del Luna o no? Sí, 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 voy a estar. Mirá qué bueno. Sí, sí, ayer. Porque aparte están agregando funciones. Sí, es increíble lo que pasa con Esperanza. ¿Por cuántas van ya? Creo que ya por la tercera, me parece, ¿no? No, me parece ya son como 5. 5, impresionante. Sí, porque son 5, 6 y 7. No estoy seguro de todo lo que estoy diciendo, pero 5, 6 y 7, creo. Sí, ya el 5 y el 6 son 2, y el 7 es 1. Sí, 5, con posibilidad por ahí de otra más. Y a mí me parece que sí, que los admiradores van a llorar cuando terminen. Sí, no, ojalá. La verdad que vivir esa experiencia del Luna Park, que está en Luna Park, que es una locura, que va a estar lleno. Y sí, hago, bueno, al gato, que es mi personaje, tengo un par de participaciones, con Jimena Varón, con Mariano Martínez, pero bueno, es un musical. Obviamente tampoco se arriesgaron a que cante, así que no voy a cantar, tranquilo. Pero es muy divertido, hay mucha música, mucho baile, así que va a ser una experiencia muy linda. Seguro, bueno. Y además vos ya tenés en marcha, como corresponde, porque de eso lo empezás a pensar apenas termina el verano, esta temporada de Villa Carlos Paz, ¿no? Sí, ya es mi quinto año. No se puede creer cuánto tiempo pasó. Y acá, perdóname, Peter, porque ya es Peter Alfonso productor o actor que colabora con la producción. La segunda opción. Si no aparezco en los títulos de productor, pero estoy todo el tiempo metido, trato de sumar para lo que sea, tanto del guión, de la apuesta, de todo lo que sea. No, tenemos a unos grandes productores, así que yo trato y estoy muy tranquilo con eso, pero bueno, todo lo que pueda sumar siempre. Estamos todo el tiempo online con Carlos Olivieri, que es el director. Claro. Y trabajamos hasta el último día. No porque no lleguemos y nada. No, por mejorando, puliendo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo va a ser el título? Y contame bien el elenco. Marcianos en la casa es el título. Sí. Vamos a estar en el Teatro Jolia y de Carlos Paz nuevamente. La idea es estrenar una vez más el 25 de diciembre, que es una fecha que nos gusta mucho y nos trajo alegrías. Y el elenco está, bueno, Solita Silveira, Emilio Dicci, Freddy Villarreal, Gladys Florimonte, Erguin, ¿quién más? Candela Ruggeri, Lourdes Sánchez, El Tirri, y creo que nombré a todos. Me parece que no te olvidaste de ninguno, ¿no? No, no, creo que nombré a todos, pero sí, somos bastantes. Y como el título lo dice Marcianos en la casa, también va a haber un marcianito que va a ser como un personaje muy divertido también. Así que, bueno, ojalá que nos vaya bien. Estamos trabajando muchísimo para tratar de seguir sorprendiendo a la gente. La gente que nos vino a ver estos años sabe más o menos el código que tenemos. que es una comedia absolutamente para toda la familia. Va a tener efectos especiales. Sí, sí, también con el mapping vamos a tener al principio la película y después sí vamos a usar mucho mapping, que nos resultó muy bien. Estamos también nosotros aprendiendo a usarlo porque es algo nuevo y, bueno, vamos a interactuar un poco más con el mapping. Pero sí, eso es lo que siempre tratamos, ¿no? El humor para los grandes, pero también esta cosa para los nenes. Sí, más fantasiosa, como hicimos el año pasado con los fantasmas, ahora con los marcianos. Está bueno eso. Ahora hay una gran intriga con Ergun. ¿En qué va a hablar? ¿O vas con la traductora al lado? No, no, no. Va a ir solo, va a ir solo. Pero las dos cosas, no, está hablando mucho. Obviamente que lo primero que aprende a todos nos pasa son las malas palabras. Obviamente. Pero no, no, estamos trabajando mucho. Él entiende todo perfectamente, pero lleva tiempo, no por algo con él. Es un tiempo lógico. Sí. Además, sobre todo las comedias, ¿viste? Que tienen como una música de chiste remate. Entonces, bueno, pero él está... Muy atento. Con muchas ganas, sí, escucha mucho, sugiere muchísimo. Va a ser muy gracioso. Al principio empieza hablando en turco, después va a hablar casi toda la obra en español. Ah, bueno. Así que va a ser muy divertido. Sí, estamos ensayando mucho, con Solita, todo. Entonces, es una linda experiencia. Sí, lindo elenco, además. Sí, lindo elenco. Está bueno, está muy bueno. Sí, nos estamos llevando muy bien. Y bueno, pero sobre todo lleva su tiempo, por eso empezamos tan temprano. Claro. Porque hay que hacer toda la obra y después meterle los efectos. Pero bueno, vamos a llegar y muy bien y estamos muy contentos. Estás muy entusiasmado. Pero también tengo que preguntarte, porque imagino que hasta por la calle te deben preguntar por Lali y Mariano, ahora que ya sabemos que hay romance en la vida real también. Sí, sí, yo me enteré por las noticias cuando lo blanquearon, porque sinceramente antes nunca había visto nada que me haga sospechar o pensar. Y yo son dos grandes compañeros, pero tampoco mucho me meto a preguntar. Y no, obvio. Pero digo, por la calle la gente te debe preguntar, ¿no? Sí, me preguntaban mucho. Porque a mí me pasa, a mí me pasa que me preguntan por ellos. Sí. Como periodista me preguntan eso. Claro, ahora no tanto, pero bueno, en el momento que era sí o no me preguntaban muchísimo. Pero sí, ahora se los ve muy bien. Se los ve muy bien y sí, me preguntan. Lo que más me hacen es que es una locura lo que genera Lali, porque cualquier que haya visto una vez en la vida me pide lo de Lali para el cumpleaños y todo. Lo bueno es que ella es amorosa y te dice a todo que sí, ¿no? Sí, no, es una fenómena. La verdad que yo siempre la admiré mucho. Pude bailar con ella en el bailando y vino con la mejor. Y empezar a trabajar en una ficción y que sea con ella fue como un alivio, porque ya la conocía. Y bien entré a Polka, que era un mundo nuevo, ella pidió un aplauso para mí. Me hizo sentir muy del grupo, así que también es alguien que voy a estar siempre muy agradecido. Seguro. Y hay una cosa inevitable que tenemos que también tocar, porque lamentablemente se filtró una información de que vos y Paula estaban esperando otro bebito y el embarazo se perdió. Y me imagino que el dolor de las dos cosas, que se haya filtrado una información que ustedes querían resguardar un poquito y el dolor de que no fue. Sí, al principio la información fue un dato menor, porque es verdad que se filtró, pero yo también ya le estaba diciendo que lo digan, porque Paula no es una de esas mujeres que por ahí puede estar de cinco meses y no te das cuenta. O sea, digo, a los dos días de estar embarazada ya se le nota en el cuerpo, todo. Entonces yo también ya le estaba sugeriendo y lo veníamos hablando de que lo diga. Claro. Este es el yo, porque ella está todos los días en el programa. Entonces yo sabía que si ella lo decía, bueno, si un día faltaba estaba justificada, para más liberada, no estar fingiendo y bueno, entonces tenía que ir al baño. Y después, bueno, sí, fue algo que pasa. Realmente yo me he sorprendido mucho con, después que nos pasó esto, con la cantidad de gente que me decía, sí, a mí me pasó, a mi esposa le pasó, nosotros pasamos por lo mismo. Es algo que es bastante... Es más común de lo que uno piensa. Claro, es más común de lo que uno piensa. Y fue doloroso, sí, unos días estábamos con mucha ilusión, con muchas ganas. Pero bueno, sí, fue difícil, pero estuvimos muy unidos y no fue terrible, digamos, porque nos acompañamos muchísimo. Pero bueno, pudimos salir adelante muy acompañados los dos. La verdad que en eso, sí, estamos así como muy uno encima del otro. Pero bueno, fue algo que nos tocó vivir, así que, bueno, esperaremos un tiempo prudencial y después trataremos de volver a intentarlo. Pero bueno, son cosas que pasan. Eso desde ya, eso desde ya. Yo me conmoví mucho con los mensajes que se mandaban, ¿no? Vos le escribías, te amo, te admiro, me haces feliz siempre, Paulita Chávez, su dirección de Twitter, y ella te contestaba lo mismo. Y yo a vos, gracias por tanto. Y la verdad que compartir esos mensajes de amor públicamente, a través de las redes de Twitter, también hace que la gente los acompañe mucho, ¿no? Sí, pero me parece que es un, digo, por ahí vos podés decir, bueno, ¿por qué se la tenés al lado? ¿Por qué no se lo decís? Pero es una forma de expresar, ¿no? Y nosotros siempre compartimos desde el día cero, así nacimos como pareja. Sí. Y bueno, a mí me encanta, digo, uno se está quejando por ahí por Twitter, que se queja y todo, entonces también poner cosas lindas está bueno. Y a mí me encanta como gritar que lo bien que estamos y lo enamorado que estamos. Y eso creo que fue el día que volvió al programa y la veía muy entera, muy profesional. Muy valiente, sí. Sí, sí, nos acompañamos muchísimo. La verdad que eso es, esa es la clave. Ella es como fan mía de todo lo que hago. Yo la sigo a todos lados con la conducción también, la aconsejamos. Así que estamos muy bien como pareja, como equipo. Se nota, se nota eso. Y me imagino que ahora en el verano va a estar juntos, ¿no? Más o menos. ¿Por qué? Más o menos. Y porque sigue este show. Ah, mirá. Sí, este es el show. Así que, bueno, estamos viendo todavía. No está la confirmación de que sigue este show, pero si sigue, vamos a pasar, creo que de todas las tres semanas que ella tiene que estar acá, sí, porque José María no está. Claro. Así que, bueno, es difícil. Es la parte difícil a la que decidimos hacer el esfuerzo. Claro. Pero, bueno, va a ser difícil también por Oli, ¿no? Pero, bueno, el año pasado pasaba algo similar y después la hicimos bastante bien. Así que termina pasando rápido y es bueno que los dos sigamos en nuestros laburos. Eso desde ya. Yo te agradezco muchísimo, Peter, esta charla. Sé que hasta ahora no habías hablado de este tema en notas, así que te agradezco la confianza de haber charlado con tanta sinceridad. Y, por supuesto, que los abrazamos y los queremos mucho, porque son dos personas muy laburadoras, muy buena onda y se quieren mucho. Así que seguro que va a haber buenas noticias rápido. Ojalá, ojalá. Bueno, muchas gracias, Catalina. Gracias, gracias. También es una caba la hablar con vos antes de empezar la temporada. Bueno, dale. Ojalá que nos vuelva a ir bien de vuelta. Bueno, muy bien. Un beso muy grande. Un beso grande. Hasta luego. Hasta luego.